Esta tarde el Parque de los Perdigones va a convertirse en escenario de un acontecimiento que se espera multitudinario y con el que se pretende celebrar el Día Internacional de la Paz. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Antonio Cutanda, presidente de la Fundación Avalón. Buenas tardes, señor Cutanda, antes de nada, gracias por venir. Buenas tardes. Año 2010 y necesitamos seguir pidiendo paz. Necesitamos seguir pidiendo paz desde el principio de la historia de la humanidad. Pero bueno, es como los derechos civiles. Estuvimos muchísimos siglos pidiendo derechos civiles, pidiendo libertad, pidiendo justicia y poco a poco se están consiguiendo. Y eso hay que reclamarlo en la calle y hay que reclamarlo en las urnas y hay que reclamarlo donde haga falta. Ahora estamos reclamando paz, paz mundial, paz que se acaben las guerras y que se resuelvan los conflictos de forma no violenta. ¿Ese es el objetivo principal de la convocatoria de hoy? Sí, el objetivo principal es simplemente pedir la paz mundial, hacer una señal al mundo, decir sobre todo a la gran industria de armamento y a la gran industria de la guerra, decirles que a la sociedad civil no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a parar, aunque no nos escuchen como no nos escucharon cuando al principio de la guerra de Irak, a pesar de los millones de personas que se manifestaron y nos ningunearon, da igual, vamos a seguir ahí en la calle y vamos a seguir diciendo que queremos la paz en el mundo y que se acabe el negocio de las guerras. ¿Y en qué va a consistir exactamente? Bueno, pues vamos a hacer un inmenso símbolo humano de la paz con antorchas. Es un símbolo, el símbolo va a tener casi 100 metros de diámetro, entonces necesitamos miles de personas para poder hacer ahí un símbolo de la paz con antorchas, el símbolo tradicional, el círculo con las tres líneas, y necesitamos miles de personas para poder hacer esto y poderlo hacer con antorchas, hacer algo tan hermoso como el símbolo. Y también vamos a darle un premio, el Premio Internacional de la Paz, a una mujer, a una pacifista, que en el año 67 se hizo famosa en todo el mundo por una fotografía que le hizo el fotógrafo Mar Ribut, que entonces trabajaba en la agencia Magnum, fue delante del Pentágono, frente a una hilera de soldados con las bayonetas, delante de sus narices esta mujer se puso con una flor y empezó a decirle somos hermanos, podemos hablar, no tenéis que amenazarme así. Y le vamos a dar el Premio Internacional de la Paz a esta mujer, 40 y tantos años después. Que sin duda se lo merece. Indudablemente porque sigue trabajando por la paz y sigue estando en las manifestaciones, contra la guerra de Irak, estuvo en la manifestación de Londres, que hubo dos millones de personas en Londres, bueno pues ella estuvo allí, casi 40 años después ella seguía manifestándose por la paz, y la tenemos ahora en Sevilla, la hemos tenido unos días en Sevilla, y creemos que aunque sea en nombre de todos esos pacifistas anónimos que desde los años 60 con la guerra de Vietnam empezaron a salir a la calle y a decir queremos que se acaben las guerras, queremos que se acabe el negocio de la guerra y de la violencia, pues ella como representación de tanto pacifista anónimo que incluso muchos han dado la vida, pues queremos reconocerle aquel gesto de valor, una mujer con 17 años que se puso delante de una hilera de soldados de la Guardia Nacional con las bayonetas todos ahí en plan amenazador y ya salió de entre la multitud y se puso delante de ellos con una flor, y bueno, ha pasado la historia por las fotos que le hizo más reboot en aquel momento. Se llama Jan Rose Kashmir, es todo un símbolo del movimiento pro-paz, hemos estado hablando con ella, y si les parece vamos a ver lo que nos ha dicho. Su imagen dio la vuelta al mundo, solo tenía 17 años cuando se colocó frente a un pelotón de soldados con una flor para pedir el fin de la guerra de Vietnam. Hoy, 43 años después, cuando se celebra el Día Internacional de la Paz, Jan Rose Kashmir recibe el galardón que concede Proyecto Balón por su trayectoria. Está muy contenta de que ese sentimiento, ese deseo por la paz que estaba presente en 1967, que siga vivo, que permanezca vivo. Se siente como la chica que era con 17 años en frente de esta barrera, y que se siente viva y con el mismo sentimiento de paz. El Parque de los Perdigones es el lugar elegido para que se congreguen los sevillanos y formen un gigantesco símbolo de la paz con antorchas. La activista será la encargada de encender la primera de ellas, un momento único también para unar fuerzas y seguir luchando por la paz en el mundo. Si piensas que puedes hablar a tu gobierno, pues que le hables a tu gobierno. Si piensas que puedes hacer una protesta, pues que la hagas. Si piensas que todo eso es demasiado para ti, simplemente que seas buena con la persona que tienes a tu lado. Ella es la viva imagen del compromiso con la paz y, siguiendo su ejemplo, pongamos flores donde aún se necesiten. Un mensaje puramente optimista. Sí, optimista, pero es que no tenemos tiempo para ser pesimistas. La cosa está demasiado mal. No tenemos tiempo para ser pesimistas. Y es ya un trabajo que creo que nos tenemos que meter todos en ese trabajo. Es una responsabilidad de todo ser humano que quiere un mundo mejor. Señor Cuntanda, me gustaría que me explicases... Háblame de tú. Vale, gracias. Antonio, me gustaría que me explicases en qué consiste el proyecto Avalon. Bueno, el proyecto Avalon, la verdad es que tampoco tenemos mucha pretensión de dar a conocer el proyecto Avalon en esto, porque no queremos que sea el protagonista de este evento. El protagonista queremos que sea la gente de la calle que se manifiesta por la paz. Pero bueno, somos los organizadores y vale. El proyecto Avalon es simplemente un grupo de personas que nace en Córdoba, concretamente, nace en Andalucía. Y es simplemente personas que quieren trabajar por la paz, que quieren trabajar por un mundo mejor. Y que de pronto hemos decidido juntarnos, unir fuerzas y trabajar por una cultura de paz conforme vemos. De pronto puede ser plantar árboles, porque es cultura de paz también, paz con la tierra. Como puede ser una manifestación, como puede ser lo que estamos haciendo ahora. Como algo que hicimos hace tres años aquí en Sevilla también, que fue las jornadas de diálogo intercultural e interreligioso. Bueno, vamos haciendo todas aquellas cosas que pensamos que pueden favorecer el encuentro entre las personas. La pacificación, el diálogo y sobre todo la resolución de conflictos de forma no violenta. Estamos sobre todo educando para la paz. Estamos educando tanto a nuestros voluntarios como a la gente de la calle, a través de conferencias, de charlas, de talleres. Estamos formando sobre todo en la no violencia, en métodos de habilidades de comunicación y resolución de conflictos, mediación. Todo lo que vemos que puede ser útil y positivo en nuestra sociedad para que el conflicto se resuelva de forma no violenta. Tanto a nivel de estados, que desaparezcan las guerras, como a nivel de pareja, de relaciones de pareja. Que la gente dialogue y resuelva los conflictos de una forma pacífica. Usted es Educación emocional, también la vuelca en su producción literaria. Su último libro está dedicado al gran jefe Sittel. Un libro, un manifiesto en su día hace varias décadas, pero que sigue estando vigente 100%. Sí, en los años 70 surgió una carta, una supuesta carta del jefe Sittel. ¿Se sabe si pertenece a él o no? En el libro lo explico, porque ahí ha habido mucha confusión sobre el tema. Pero aquí lo importante no era tanto el Sittel histórico como el Sittel mítico, que es lo que al final tenemos. Y aquí hemos querido responder al jefe Sittel y, aparte, hemos querido recibir una nueva carta de Sittel, que además es una carta que la mandamos a la Casa Blanca durante el mandato del presidente Bush. No hubo respuesta, pero la supuesta carta que mandó el jefe Sittel en 1800 y pico, llegó por lo menos a la Casa Blanca en los últimos meses del mandato de Bush. Y, bueno, pues sí, es un intento de traer desde la cultura primigenia, desde los habitantes de la naturaleza, los habitantes de la tierra, ese mensaje de paz que tanta falta hace. Pues, Antonio, muchísimas gracias por traer ese mensaje a Sevilla, por dedicar parte de su tiempo el sábado a nosotros, a los informativos de Giralda. Y, por favor, termine recordando a todo el mundo que nos está viendo la cita para esta tarde. Bueno, pues esta tarde queremos hacer una gran señal, una gran señal al mundo. Queremos que desde Sevilla todo el mundo se entere que en España somos muchas, 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 cada vez más las personas que queremos dar una señal al mundo, para decirle al mundo que queremos la paz y que ya está viendo el negocio de la guerra, que podemos resolver los conflictos de forma no violenta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos. Gracias. Gracias por ver el video.